Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que después de una noche inolvidable en la que Shakira brilló en los Latin Grammy, llevándose tres premios, la cantante colombiana se enfrenta a uno de los momentos más importantes de su vida. Shakira ya se encuentra de nuevo en Barcelona para hacer frente a una inminente cita en los tribunales. El próximo lunes 20 de noviembre en la audiencia de Barcelona comenzará el juicio que podría marcar un punto de inflexión para ella y su familia. Shakira está acusada de defraudar en 14.5 millones de euros a la hacienda española con una posible condena de ocho años y dos meses de prisión. Por lo tanto, un momento decisivo para la cantante que ha aterrizado en Barcelona acompañada de su hermano Tonino y sus hijos Milan y Sasa. Las circunstancias que han rodeado su llegada a la capital catalana reflejan la gravedad de la situación. Rodeada de su familia, Shakira entró en su casa en una furgoneta con los cristales pintados, evitando las preguntas de los periodistas. Por si fuera poco, apareció Gerard Piqué, padre de sus hijos, para recoger a los niños. De hecho, se han filtrado unas fotografías de Shakira con Milan, Sasa y la niñera de los niños, Lili Melgar. Madre e hijos están visitando algunos familiares en Barcelona. La artista Barranquillera también publicó por sus redes sociales una nueva fotografía en donde podemos verla con uno de sus bailarines en los Latin Grammy, dándole las gracias a Jean-Paul Gartier por vestirlos para la canción del año. Recordemos que el juicio contra Shakira se extenderá durante 12 días en secciones no consecutivas, cuyas fechas podrían variar según cómo avance el juicio. La cantante tendrá que declarar este lunes y entonces la defensa determinará si es necesario que Shakira siga yendo a los juzgados. Se espera que participen alrededor de 200 testigos a lo largo de todas estas secciones, entre ellos su expareja Antonio de la Rúa, empleados de servicios, vecinos y profesionales vinculados a su carrera musical. El objetivo es determinar si Shakira residió en España durante los años 2012 y 2014 y por tanto debe tributar en el país. La defensa de la cantante colombiana liderada por el abogado Paul Mullins argumenta que es inocente ya que no tuvo residencia fija en España hasta el 2014 y que ha cumplido con sus obligaciones fiscales desde entonces.